¡Hola, hola compañeros! ¿Qué tal estamos? ¡Bienvenidos a mi canal de YouTube! Estamos en Jester, en Territorio Mentiras. Hemos recogido esto, que mirad qué dorsal más bonito, qué número más bonito. Y nada, hemos pasado la tarde por aquí viendo a compañeros, viendo amigos y vamos paseando por el pueblo y viendo aquí el entorno que tenemos donde mañana vamos a hacer el trail del Mentiras, que son unos 23 kilómetros con 1200 positivos. Y chicos, ganas no nos faltan, ilusión tampoco. Ahora vamos a grabar un poquito la posmeta de la maratón, que es una pasada. Hay ambiente, hay música, hay compañeros, hay buen rollo. Chicos, nos vemos en breve. ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya estamos preparados para comenzar nuestra carreta. El trail 23 kilómetros con 1200 de desnivel. Hace un tiempo espectacular, está nubladillo, creo que calor vamos a pasar poco. Y nada, ¡que comience la fiesta! ¡Toni! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡A Freya! ¡Vamos allá! 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 ¡ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Una salida muy mala, un poco son las mías. Y nada, ahora recuperaré y a ver lo que pasa. Gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos. ¿Dónde está? Muy fatal. Muy mal. ¿Dónde está? 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 ¡Pareza! ¡Gracias! ¡Pareza! ¡Gracias! ¡Pareza! Creo que me voy a desahogar y me va a venir bien contarla. Y nada, chicos, que nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides de suscribirte y de darle like a este pedazo de vídeo. ¡Adiós!